¿Qué es lo más importante que ustedes han logrado acumular y esta experiencia que han logrado acumular? ¿Cuál crees tú que son las mayores lecciones? Me parece lo más importante es saber que el sistema va a reaccionar y va a reaccionar fuerte. Nosotros lo que buscamos es distribuir mejor el poder a través de hacer más accesible la participación y que el sistema es conservador por naturaleza y que va a reaccionar fuerte en contra de cualquiera que quiera abrir esos procesos y esos espacios totalmente estancados de toma de decisión. Eso es mi consejo, o por lo menos en nuestra experiencia lo más importante es saber eso y saber que además que es un proceso. Lo que nosotros buscamos es operar en la cultura, es cambiar una cultura de participación y eso lleva tiempo y va a haber miles de instancias en donde no va a funcionar y este sistema no va a funcionar pero lo que hay que hacer es seguir probando, seguir mejorando, seguir iterándolo hasta lograr que haya cada vez mayor participación, que se logren los objetivos. Pero es paso a paso, digamos, los cambios culturales no suceden en un día. Hay que tener paciencia y seguir trabajando. ¿Hasta qué punto crees tú que hay una unión, un matrimonio entre democracia y tecnología en las sociedades contemporáneas? ¿Y hasta qué punto crees tú que hay una unión entre democracia y cultura? Me parece que hay una unión fuerte entre democracia y cultura. Me parece, por lo menos en la experiencia argentina, creo que nos falta mucha cultura de participación política y que eso se trabaja y se educa y se logra. Me parece que, con respecto a la tecnología, creo que hay que entender la tecnología como lo que es, como una herramienta que puede generar cambios. Yo creo que las herramientas solas no son las que producen cambios profundos en la sociedad, sino cuando esas herramientas producen nuevos comportamientos y son los nuevos comportamientos los que finalmente transforman las sociedades y los sistemas. Entonces hay que entender a la tecnología como eso. Es una herramienta que sirve y mucho y hay que usarla para generar una cultura nueva de participación. Pero la herramienta sola no te va a generar los cambios. En esa perspectiva, dentro de los casos que ustedes han explorado, además de ustedes, ¿se han inspirado en otros modelos, en otras realidades que estén sucediendo alrededor del mundo? Sí, hay muchísima gente que está trabajando en estos temas. En América Latina hay una red de líderes que están trabajando en estos temas, que nosotros estamos trabajando con ellos y empezando a armar y hacer crecer esa red. Los ejemplos del partido pirata en Suecia y en Alemania, los ejemplos de Better Right Cavic en Islandia, en México, yo soy 132, en Perú también hay un movimiento que se llama Curul. A ver, de vuelta, yo creo que la visión es que hay una crisis de representación que es global y por eso estamos viendo emergentemente en países muy distintos en todo el mundo reacciones a esta crisis de representación. Y hay muchísima gente que está trabajando y están trabajando muy bien. Nosotros, de hecho, estamos, por ejemplo, colaborando con la gente de Agora Voting en España, con Jorge Soto y su equipo en México, con el movimiento Despertar Ciudadano en Paraguay, con Giorgio Jackson en Chile. Inspiración hay muchísima, la verdad, por suerte. Bueno, ya que ustedes lograron ese espacio y ya que evidentemente eso se puede relacionar como un triunfo, ¿cuáles son los retos más grandes que vienen ahora para el Partido de la Red? Para el Partido de la Red, el reto más grande en el corto plazo, y corto plazo para mí es el próximo año, es conseguir los 4.000 afiliados que nos permitan volver a presentarnos a elecciones en el 2015. Y desafío también muy grande que tenemos, y un reto muy grande, es mejorar nuestra comunicación. Nosotros estamos comunicando una idea que es muy novedosa, que es muy disruptiva, y creo que tenemos que lograr romper, digamos, una barrera y poder pasar a comunicar, digamos, a hacer una comunicación más de masa. Eso es uno de los retos más inmediatos que tenemos. Bueno, evidentemente hay un concepto de participación desarrollada. La pregunta es también, ¿hay alguna aproximación ideológica en el proyecto de ustedes, y si la hay, ¿de qué está compuesta? Nosotros, a ver, es difícil esa pregunta. Nosotros lo que creemos es que la derecha, hay que repensar lo que significan las categorías ideológicas. Me parece que nosotros estamos todavía en un discurso, encasillándonos en categorías que responden a un modelo anterior, digamos, que responden al siglo XIX y siglo XX. Lo que nosotros necesitamos es repensar lo que significan las ideologías para el siglo XXI. En ese sentido, nosotros claramente tenemos una ideología que es, en primer lugar, nuestro método y lo que eso significa. Cuando nosotros decimos que queremos que la mayor cantidad de gente participe en un proceso de toma de decisiones, eso implica que lo que queremos es, por un lado, anular la brecha digital, por otro lado, lo que queremos es garantizar una igualdad de acceso a la educación y a la capacidad de tomar estas decisiones y de participar de estos debates. En ese sentido, tenemos una ideología muy marcada de un análisis, un diagnóstico de donde estamos parados y un lugar hacia donde queremos ir. Y la manera en la cual queremos llegar a ese espacio es usando justamente la tecnología para lograr generar esos vehículos a través de los cuales los ciudadanos puedan acceder a la información y acceder a los espacios en donde toman las decisiones. Claramente no somos conservadores porque lo que queremos es modificar el estatus quo existente, con lo cual, si querés, si necesitas encasillarnos en las categorías existentes, te diría que yo iría por ese lado. Pero me parece que lo interesante es repensar un poco lo que significan las ideologías para este siglo. Habiendo naciones con brechas tecnológicas muy fuertes y con dificultades muy grandes para lograr hacer uso de plataformas virtuales para incrementar el contenido y el semántico de la democracia. ¿Cuál sería la gran elección, desde su perspectiva, que ustedes pudieran dar a esos sistemas sociales? Yo creo que claramente estamos en un lugar que no es el ideal en ese sentido, pero me parece que todos estamos caminando hacia un mundo cada vez más digitalizado y cada vez más conectado. Lo que yo diría es que me parece que le corresponde a los gobiernos invertir en infraestructura para que sus sociedades estén cada vez más conectadas y que tengan acceso a las herramientas que le permitan participar de la sociedad de la información y de un nuevo mercado laboral que se está construyendo alrededor de las nuevas tecnologías. Me parece... Sí, digamos, me parece que el acceso a Internet tiene que empezar a ser... Internet y a la tecnología tiene que empezar a ser entendido como un derecho que nosotros tenemos que lograr y empujar que sea universal. Y aunque haya poca infraestructura o una infraestructura muy básica, me parece que lo mejor es empezar a usar la infraestructura que hay y tratar de empujar para que eso crezca y se desarrolle. Bueno, Pia, quiero dar un saludo a toda la gente que te está viendo. Bueno, un saludo y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Pia. Hasta luego.